Gloria a Dios. Y eran varios años que teníamos el deseo de venir a Málaga. Venir a esta zona de Andalucía. Primeramente para evangelizar. Predicar el nombre de Cristo en las calles, en las plazas. Hablar del Evangelio. Amén. Porque el Evangelio transforma la vida del hombre y de la mujer. Amén. Que entregan su corazón en las manos del Señor. ¿Ya le entregaste tu corazón al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces tu corazón recibió la luz de la palabra. La luz del Espíritu Santo. Y esa luz va a continuar a iluminar tu vida. Va a seguir llenando tu vida. Amén. Porque cuando Dios comienza una obra, Él la completa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Poderoso. Si querés, di amén. 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 Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Aleluya. Y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra en lo profundo del alma y del corazón del ser humano. Amén. Aleluya. Pero tenemos que recibir la palabra con humildad. Porque la Biblia dice que a los soberbios Dios los mira de lejos. Dios mira de lejos al soberbio, al orgulloso, al altivo. Porque hay mucha gente allá afuera en el mundo que ellos se sienten que están bien porque tienen dinero, tienen una buena posición, tienen un buen trabajo. O quien sabe, tienen un buen coche, una buena casa, un buen piso ahí en el centro de Málaga, pero el corazón lo tienen lleno de tiniebla. Amén. El corazón lo tienen lleno de angustia. Tienen un vacío, pero el único que puede llenar el corazón se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Rey de Reyes que vino a la tierra. Poderoso. El Dios verdadero que vino a la tierra como hombre. ¿Cuántos creen? Amén. Que Jesucristo es el Emanuel. Amén. Dios con nosotros. Amén. Amén. El Dios de la gloria vino a la tierra en la forma humana de Jesucristo. Pero Jesucristo no es simplemente un hombre como todos nosotros. Porque Él nació del Espíritu Santo. Amén. Dí amén. Amén. Aleluya. Él nació del Espíritu Santo. Y anduvo en esta tierra haciendo bienes, liberando al enfermo, liberando al endemoniado, resucitando a los muertos, levantando al paralítico. Aleluya. Y también le dio comida al hambriento. Amén. Aleluya. Para la gloria de Dios como aquí también se hace. Amén. Oh, gloria a Dios. Pero el primer alimento, el alimento más, amén, necesario, el alimento más importante es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto lo sabe? Amén. 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 No solo de pan vivirá el hombre, dice la Biblia, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. 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 La palabra de Dios es vida. Aleluya. Esta palabra transformó mi vida cuando yo andaba perdido en este momento. Aleluya. Yo no nací cristiano. Amén. Yo nací en el pecado. Amén. Yo no nací evangélico, entre comillas, o nací ya con la Biblia que ya era un predicador. Yo nací en pecado y andaba viviendo en el pecado. Por mucho año anduve perdido en las calles del mundo, queridos hermanos. Pero un día el Señor, aleluya, me alumbró con su palabra, con su evangelio. Amén. Me rescató de ese mundo maldito, del vicio, de la bebida, del alcohol, de todo lo malo que el diablo tenía planeado para mí. Pero Cristo tenía planes mejores. Mejores. Amén. Gloria a Jesús. Cristo tiene un futuro mejor para ti. Amén. 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 Cristo tiene una vida mejor. Tiene una esperanza verdadera. Cristo tiene el verdadero amor. Gloria. La paz. Amén. Que los psicólogos no te pueden dar. Que los hospitales no te pueden dar. Que la medicina, las pastillas no te pueden dar. Ni tampoco el zodíaco, el horóscopo te puede dar. Aleluya. Ni el cigarro, ni la droga, ni la marihuana. La paz verdadera viene del cielo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Hermana. Es la paz de Dios. Porque Él es el Shalom. Él es la paz verdadera. Amén. Quiero leer una palabra aquí para la gloria de Dios. Gloria, gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Yo no puedo hacer eso. Vale, muchas gracias. En el libro, aleluya, gloria a Cristo, de los hechos. Como le decía, es una alegría para nosotros estar aquí compartiendo la palabra de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios. Estamos aquí con la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Jesucristo. Hechos. Capítulo de Dios. Vale, vale. Muchas gracias. Hechos, capítulo 10. Amén. Voy a leer desde el versículo. Amén. 36. En adelante. Amén. No, vamos a leer del 34. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10. 34. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Amén. Escuchemos todo. Amén. Gloria a Dios. Abramos el corazón a la palabra de Dios. La palabra tiene poder para transformar nuestra vida. Gloria a Jesús. Dios. Dice. Dice. Pedro. Abriendo la boca. Dijo. En verdad. comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Mira qué maravillosa verdad que el Señor trae a tu corazón, a mi corazón en esta noche. Dice que Dios, el Dios glorioso, el Dios majestuoso, el Dios de la gloria, el Dios infinito, el Dios santo y altísimo, él no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Él no mira como el hombre mira. Amén. Él no te juzga como el hombre te juzga. Qué grande. Puede ser que alguien dice, no, ese no sirve para nada, ese estaba ahí tirado, esa mujer no vale nada. Pero Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Yo creo que si tú estás aquí, querido hombre, querida mujer, querido joven, es porque Dios te ha escogido. Amén. Porque al Señor le ha placido, aleluya, que tú conozcas su verdad, que tú seas iluminado por su verdad. Gloria a Dios. Por su palabra, por su Espíritu Santo y que el amor de Dios, porque el verdadero, amor, es el amor de Dios. Nadie dijo amén. Señor, bendícenos para que podamos decir amén. Amén. Digamos amén. No mi palabra, no la palabra de un hombre, a la Biblia. Digamos amén a la palabra del Señor, hermanos. Amén. El amor verdadero es el amor de Dios. Dios que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. Aleluya. El Rey del Cielo vino a la tierra a morir por pobres hombres, pecadores, mujeres, pecadoras, que andábamos todos perdidos en la oscuridad. Pero el Cordero de Dios, aleluya, vino a la tierra para quitar el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Porque el problema más grande de la humanidad no es la inflación, no es la guerra que hay en Medio Oriente, no es el problema climático o la crisis monetaria. El problema peor que hay en el mundo es el pecado, aleluya, que está arraigado en el alma, que esclaviza el cuerpo del ser humano. Nosotros, como decía en el principio, hemos nacido en el pecado, hermanos. Es por eso que para entrar en el reino de Dios hay que nacer una segunda vez. Amén. Amén. Hay que nacer de nuevo del agua, aleluya, y del Espíritu. Oh, gloria a su nombre. El nuevo nacimiento es cuando Dios entra en tu corazón. ¿Cuánto tienen a Dios en el corazón? Amén. 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 Cuando Dios en el Espíritu Santo, a través de la palabra que es el agua viva, se mete en el corazón de un hombre, se mete en el corazón de una mujer. Ese hombre, esa mujer, nacen de nuevo del Espíritu. Y ya no somos esclavos de la naturaleza caída. ¿Lo crees o no es? Amén. Aleluya. Aleluya. Mira que habla uno que antes tenía una boca sucia, llena de palabrotas, de blasfemia, de mala palabra, de insultos. Le hablaba mal a cualquiera que fuera, tenía un corazón lleno de odio, bebía mucho alcohol. Pero Cristo me libertó de esa naturaleza caída. Amén. Me libertó. Aleluya. No porque yo hice algo bueno. Yo no podía hacer nada bueno. Verdad. Lo único que yo podía hacer era cometer errores. Con mi yo, con mi naturaleza humana, mis pensamientos, mi debilidades, mis placeres, esos engaños que teníamos en el mundo. Lo único que podía hacer yo era lo malo. Equivocarme, pecar, estar confundido. Pero Cristo, aleluya, cuando Él llegó a mi corazón a través de la palabra, Él me transformó. Amén. Cuando todos decían que Él no sirve para nada. Amén. Yo era la oveja negra de la familia. Amén. Tenía primos, predicadores. Aún hoy en día tengo tíos, pastores, gente que predica. Yo era el más rebelde de todos. Yo era el más rebelde, el viejo hombre. Pero ahora estoy aquí. Amén. Por la misericordia de Dios. Amén. Que no hace acepción de personas. Dios no mira tu raza, aleluya. Dios no mira el apellido que tienes. Dios no ve si eres de una familia o aristocrática o de una familia pobre. Dios no ve tu pasado. Amén. Entonces tú también no mires tu pasado. Amén. Amén. Mira para adelante. Aleluya. Mira para Cristo, mira para el Dios Todopoderoso que nos amó de tal manera, hermano. Nos amó de tal manera que su hijo fue esclavado en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros merecíamos morir en ese sufrimiento, en ir al infierno, merecíamos la condenación. Pero el Hijo de Dios tomó nuestro lugar. Amén. Gloria a Dios. El Cordero tomó nuestro lugar. Aleluya. Oh, el Rey de Gloria se despojó de su majestad. Dejó la alabanza, la adoración de millones de ángeles y vino a la tierra para tomar una cruz. Gloria. Amén. Amén. La cruz que tú y yo merecíamos, Él la tomó por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Amén. Él llevó, aleluya, las maldiciones. Él llevó todas las iniquidades. Todo lo malo que nosotros, que la humanidad había hecho, había cometido. Él llevó todos los pecados sobre sí. El Cordero. Aleluya. Gloria, se rasgó el velo del templo. Aleluya. De arriba hacia abajo se rasgó el templo que había ahí en Jerusalén. Para que todos nosotros, todos, por la fe, no importa tu raza, no importa cuánta edad tienes, no importa si tienes plata o no tienes plata, no importa si tienes cultura o no tienes cultura, no importa si estudiaste o no estudiaste nada, pero ahora estás en la escuela del mar. Amén. 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 Poderoso. Amén. Gloria a Dios. Estamos, estamos en la escuela de la fe. Amén. En la escuela de la palabra. Amén. En la escuela del Espíritu Santo que nos habla a través de la Biblia. Lee la Biblia, hermanito. Lee la palabra, hermanita. Lee. Leamos la palabra. Amén. Porque la palabra es fuente de sabiduría. La palabra nos trae paz, nos limpia, aleluya, la mente, el alma, nos purifica y nos llena de poder del cielo. Amén. Aleluya. Para derrotar al diablo, aleluya. Para derrotar al tentador, no con nuestra fuerza, sino en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. En el nombre del Nazareno, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos la victoria, gloria a Dios. Pero hay que agarrarse de la palabra, hermano. Esto es lo que transforma nuestra vida, que nos agarremos de la palabra. Pero yo me recuerdo cuando Jesús llegó a mi vida en el 2001. Aleluya. Estaba perdido en el mundo, en las calles, con un vacío, una confusión. El diablo quería matarme. En al menos tres ocasiones, aún yo que no conocía al Señor, yo era un rebelde, un desobediente, el Dios de misericordia me guardó la vida. Amén. Me protegió a la vida de la muerte. Aleluya. Porque si me moría en ese instante, me iba al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Y de ti también, hermano. De ti también ha tenido misericordia el Padre. Que te ha protegido de la muerte. Te ha protegido de mucho peligro. Te han querido matar. Yo no te conozco. Te han tal vez apuñalado. Pero Dios te ha guardado. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque cuando Él escoge, está escogido. Amén. Cuando Él habla, está dicho. Cuando Él dice algo, se cumple. Amén. Él dijo, habló el hermano, sea la luz y fue la luz. Amén. Amén. Cuando Dios escoge un hombre, una mujer, sea quien sea, aunque te haya rechazado. La sociedad, aunque tu padre no te quiere ver, tu mamá no te quiere ver, tus hermanos no te quieren ver, tus primos no te quieren ver. Él es la oveja negra de la sociedad. Pero Cristo dice, yo vi mi vida. Amén. Gloria, 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 gloria. Gloria a la iglesia. Gloria a Dios. Yo tengo un futuro para Él. Yo tengo una nueva vida para Él. Querido hermano, si estás aquí, querida mujer, si estás aquí, es porque el Señor tiene una nueva vida para ti. Aleluya. Es la verdad. Gloria a Dios. No le hagas caso a los pensamientos negativos porque hay una batalla en nuestra mente. Por eso tenemos que leer la palabra. Porque la palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica, porque Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad te harán. ¡Aleluya! ¡Gloria! Entonces, gloria a Dios, déjate la verdad entre cada día en tu corazón. No importa tu pasado, no importa de qué familia viene, tal vez una familia, disculpa lo que voy a decir, de delincuentes. Una familia, en Italia hay muchas familias de camorrista, de mafiosos, pero Cristo también ha rescatado gente. ¡Aleluya! ¡De esos lugares! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! En Nápoles, Nápoles, una ciudad terrible donde hay mafia, droga, asaltante. Yo conozco un joven, que el Señor lo bendiga, Chiro, Señor, Ciro, en español, Ciro, en italiano, Ciro. Un joven italiano napoletano que él asaltaba bancos. Iba armado con pistolas, revólveres, fusiles, pero ahora anda armado con la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Moderoso, Jesús! ¡Amén, amén! Ahora anda armado con la espada del Espíritu. Mira que a esta palabra el diablo le tiene miedo, pero al cuchillo no le tiene miedo, al revólver no le tiene miedo. El diablo se ríe de los que andan armados con revólveres porque sabe que se lo está llevando al infierno. Pero cuando el diablo ve un hombre o una mujer armado del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Armado de la oración, armado de la fe, armado de la palabra, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La espada del Espíritu! ¡El diablo tiembla! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Poderoso, Jesús! ¡Viva por la palabra! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Oh, ven! ¡Esta palabra tiene poder, hermano! ¡A mí me salvó la vida! ¡Me hizo nacer de nuevo! Y a pesar de toda batalla en este mundo que tenemos, porque queremos hacer la voluntad del Rey de Rey, entonces el enemigo nos ataca de muchas maneras, pero esta palabra me ha sostenido hasta hoy. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Gloria a Dios! Y ese joven en Italia andaba armado, hacía robo en los bancos, pero cuando él estaba en la cárcel, él me contó que se recordó, que se acordó en su mente que alguien le había hablado de Cristo. ¡Amén! Y en la cárcel buscó una Biblia y conoció la verdad y el Dios de la Biblia lo iluminó. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Lo cambió! ¡Lo cambió! ¡Gloria a Dios! Que no basta solo conocer la Biblia, hay que conocer al Dios de la Biblia, al Señor de la Biblia, al Cristo de la Biblia. ¡Amén! ¡Amén! Hay muchos que conocen la Biblia mejor que yo, mejor que tú, teólogos, fariseos, escribas, religiosos, incluso detrás de los púlpitos, o en las iglesias, en el Vaticano, gente que conoce la Biblia, o entre comillas los testigos de Jehová, pero ese es un falso Dios que ellos tienen, no es el Dios verdadero de la Biblia. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! Pero no conocen al Dios de la Biblia. ¡Al Dios de la Biblia! Conocen la Escritura, pero no conocen a aquel que inspiró la Escritura. Conocen la Biblia, pero no conocen el Espíritu Santo que dio la inspiración a los profetas. ¡Gloria a Jesús! ¡No conocen al Dios de la Biblia! ¡Aleluya! Tú tienes que conocer al Dios de la Biblia. ¡Amén! ¡Aleluya! Conocen significa tener una intimidad, una relación. ¡Gloria a Dios! Una intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. Ahí nuestra vida es transformada. ¡Amén! No solamente ser miembro de una iglesia, de una religión donde nosotros nos sentamos, pero salimos igual como estábamos antes. ¡Aleluya! No eres tú que te tienes que sentar en una silla. ¡El Espíritu Santo se tiene que sentar en tu corazón! ¡Amén! ¡Gloria, gloria, gloria a Jesús! ¡Poderoso, rey, da gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡El Espíritu Santo se siente en tu corazón! ¡Que tome control! ¡Amén! ¡Que te guíe! Porque, mira, un coche, un automóvil, no puede dirigirse solo. Tiene que sentarse algo y conducir, ¿verdad? Y guiarlo, y manobrearlo. Así el Espíritu Santo quiere sentarse, aleluya, en tu alma, en tu corazón. ¡Quieres conducir tu vida! ¡Amén! ¡Amén! ¡Quieres conducir nuestra vida! ¡Aleluya! ¡Es por eso necesitamos conocer el Dios de la Biblia, hermano! ¡Gloria! ¡El Dios del cielo! ¡No el Dios de una religión! ¡El Dios de la gloria! ¡Amén! ¡Jesucristo, dice la palabra! ¡Él es la imagen del Dios invisible! ¡Aleluya! ¡El que vino a la tierra como hombre! ¡Pero Él es el Dios que se hizo hombre! ¡El Verbo hecho carne! ¡Amén! ¡Y Él vino a traerme de la suerte! ¡Gloria a Dios! La palabra dice, quiero leer para terminar aquí, otro versículo, amén. ¡Dios no hace acepción de personas, amén! ¡Gloria a la palabra! ¡Dios no mira tu pasado! ¿Dónde tú estabas? Todos estábamos en el barro, en el barro del pecado, en la inmundicia, en el vicio. Todos estábamos engañados por los demonios, engañados por los caminos equivocados, por los placeres engañadores. Pero cuando conocemos el Dios de la Biblia, cuando conocemos a Cristo, dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, amén, amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Dice, amén. ¡Gloria a Dios! Comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén, gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que temer a Dios. Temer no significa tener miedo de Él, no, sino respetarlo. El temor de Dios, el temor de Yahvé, es el principio de la sabiduría. El temor de Dios inclina tu corazón a tener reverencia de Dios, respeto por Él, a amarlo, amarlo profundamente. Porque Él nos amó primero. Amén. Y pagó el precio por nuestra redención. Él nos amó. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él pensaba en ti, en mí. Amén. Amén. Él murió con los, aleluya, con los brazos abiertos para acogernos, para recibirnos. Ven a mí, hijo mío. Ven a mí, hija mía. Él te espera con los brazos abiertos. Amén. Porque Él murió con los brazos abiertos. Amén. Amén. Y Él resucitó con los brazos abiertos. Aleluya. Y Él volverá con los brazos abiertos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para recoger a su amada iglesia. Oh, que lo adora en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo adora? Amén. Amén. Que lo aman en espíritu y en verdad. Amén. Cuánto aman a Cristo. Amén. Cuánto aman la palabra. Amén. Entonces, hermano, respetémoslo. Amén. 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 Obedezcámoslo. Amén. El que ama a Jesús tiene que obedecer a su palabra. Pero no con tu fuerza. Con la fuerza que te da el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que dile, Señor, dame fuerza de obedecer. Amén. Amén. Dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel, pero ellos fueron en él. Ellos no escucharon el mensaje de los profetas, de Jesucristo. Hoy en día, todavía Israel está perdido. Por eso que hay guerra, hay destrucción, porque ellos rechazaron al Mesías. Él vino a lo suyo, pero lo suyo no lo recibieron, dice la palabra. Pero todo aquel que lo recibió, amén. Aleluya. Amén. Fue hecho hijo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Recibió el derecho, la gracia de ser hecho hijo de Dios. Los que recibieron a Cristo, tú lo recibiste. Amén. Amén. Dios te bendiga a ustedes. Tú lo recibiste a Jesús. Amén. Amén. Dios te siga llenando. Dios te siga fortaleciendo. Amén. El todopoderoso. Gloria a Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice, envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Oh, aleluya. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios, mira lo que dice, ungió. Aleluya, ungió, 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 Cristo es el ungido de Dios. Amén. El Mesías, Él es el que tiene la unción, Él tiene el poder, la autoridad, aleluya. Y Él le dio esa misma autoridad a la iglesia, que somos nosotros. Tú tienes que recibir la unción del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Hay poder. Hay poder. Hay milagro. Hay transformación. Aleluya. Hay un cambio de vida. Hay una purificación. El Espíritu Santo te libra del vicio, del pasado, de los miedos, de los rencores, de la amargura, de la tristeza. El Espíritu Santo nos llena de su fruto. Amén. 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 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Tengo una buena noticia para todos nosotros, hermano. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos. Aleluya. Gloria a Dios. Y él anduvo haciendo bienes y sigue haciendo bienes. Él quiere hacerte bien en ese santo todopoderoso. Él quiere liberarte si tienes una aflicción, si hay algún tormento en tu mente, alguna cadena que el enemigo ha puesto, te quiere amarrar, te quiere tirar de nosotros. De nuevo para el pasado. Cristo te liberta en esta noche. Aleluya. Cristo quiere sanarte en esta noche. Gloria a Dios. Si hay algo que todavía te está amarrando a las tinieblas de este mundo, Cristo, que es el mismo, va a cortar esa cadena. Aleluya. Va a cortar esa maldición. Amén. No le dice Jesús. Toda ligadura. El sangre de este poder. Aquel que necesita una oración, levántate. Levántate. Levántame con tu palabra. Lléname con tu palabra. Porque yo reconozco. Porque yo reconozco. Señor, que solo tú tienes palabra de vida. Amén. Aleluya. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. El camino. La verdad. Y la vida. Amén. Me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos. Haz tu obra perfecta. Haz tu obra perfecta. Rey de reyes. Rey de reyes. Señor de señores. Límpiame. 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 Con tu sangre. Amén. Que fue derramada en el madero de la cruz. Que fue derramada en el madero de la cruz. Y lléname de tu espíritu santo. Y lléname de tu espíritu santo. Lléna. Amén. 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 Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Aleluya.